Es Ana Marlín Paula Santiago y nos canta Volveré Versión Lucero. Amor, adiós. No se puede continuar, ya la magia terminó y ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad si hoy el cielo se cubrió. Quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré. Como un ave que retorne a la oscuridad, verás que pronto llegaré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré. Como un ave que retorne a su unidad, verás que pronto llegará y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos caeré. Las estrellas brillarán. Y nuestro amor renacerá. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Los miembros del jurado nos brindan su opinión. Ana Marlin. Tú vas en ascenso. Muy bien, muy bueno el dominio. Tienen que tener cuidado con algunas frasecitas de la dicción, algunas letras de la dicción. Muy mínimo, pero por lo pronto, muy buena la participación. Excelente, excelente. Quiero enterarme de una vez quién es nuestro próximo participante. Él quiere conquistar el título como la voz G18 Región Norte. Él es José Alberto Enrique. Llega desde La Vega y canta la mejor de todas de Zacarías Ferreiras. Quiero ver el título como la voz G18 Región Norte. Quiero ver el título como la voz G18 Región Norte. G18 Región Norte. G18 Región Norte. G18 Región Norte. Mi nombre es José Alberto Enrique. Los que han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie quien te iguale Y eres la mejor de todas para describir De las buenas obras La protagonista de mi nueva historia La que es un amante si estamos a solas Que es feliz y siempre se apresente Y gasta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida Tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie quien te iguale Y eres la mejor de todas para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es un amante si estamos a solas La que es feliz y siempre se apresente Y gasta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida Tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es un amante si estamos a solas La que es feliz y siempre se apresente Y gasta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida Tú eres el motivo de mis alegrías Tú cuando estoy contigo no ocurren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en pocas palabras La mejor de todas Muchas gracias Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver la opinión de nuestros miembros del jurado La señorita Aris, Lady Jiménez Ay, qué lindo te quedó Ahí, señorita Gracias Hola, José Alberto Hola, yo soy el canario Dos de tres que yo Dice el canario Tú tienes algo de verdad Como una gracia Esa carita tuya Como de buena gente Que yo sé que le llega bien Le llega bien a la gente La gente conecta muy bien contigo Quizás tú no eres bachatero en sí Esa no es tu línea ¿Verdad que no? A la hora de tú decir Me gusta una canción Voy a cantar una canción Lo tuyo no es bachata Siento yo Tú eres más bailadista Pero me gusta mucho que tú tienes tu sello Tienes tu aire Tu swing Tú eres tú Por eso te vamos a pasar algunas cositas Oye, pero no Te vamos a pasar algunas cositas Porque yo sé que la bachata no es tu fuerte No, 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 no Dime No, señor Mariano ¿Puedo opinar? Claro que sí, señor Mariano José Alberto Quisimos que quizás Te quedaste con la mano así Mucho Estábamos esperando Y ella decía Ahí viene, viene Pero no te soltaste nunca No, pero en parte Le empezó un poquito recogido Después se soltaba Oye, se cogía un chivo Pero Vamos a ayudar Oye, aquí es para impresionar Que es para ganar Que tú tenías que venir Es para ganar Es impresionar La de tiqui tiqui Y coge swing Y mambo Y viene Pero está bien Ya yo hablé de más ¿Verdad? Vamos ya Parte de los retos Es precisamente esto Ver cuál es la línea de ustedes ¿Qué le gusta? ¿Para qué dan? ¿Para qué no? Y eso Pero en todo lo demás Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Fuerte el aplauso para él Me voy a enterar de una ¿Quién es nuestro próximo participante? O próxima Vamos a ver Claro que sí Desde Moca Y para todo el país La participación de Helen Mejía Interpreta Soy otra mujer De Olga Tañón La cara De nuevo contigo No quiero pensar ¿Qué pasó entre tú y yo? Ya no Me perdiste Pues tiempo tuviste Nunca hiciste caso A mi llamar A mi canse Tanto que te amé Tanto que lloré Tanto que entregué Y ya no Jamás Jamás Soy otra mujer Y yo no voy a pensar Que estoy sola y vacía Yo no voy a pensar Que sin ti no estaré Yo no voy a pensar Que en las noches de frío Moriré de valor Al no tener tu calor Y ahora que estás en frente Te dije en tu cara Cuántas veces te dije Yo me voy a cansar Y de tanto entregar Y no recibir nada De amor Nadie se muere No vuelvas a más Soy otra mujer ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué me quedaría? Viviendo una vida llena de mentiras Ya no No, 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 no Solo la esperanza ¿De qué cambiarías? ¿De qué cambiarías? Me mantuvo ciega Y ya no Nunca más Y jamás Soy otra mujer Y yo no voy a pensar Que estoy sola y vacía Yo no voy a pensar Que sin ti no estaré Yo no voy a pensar Que en las noches de frío Moriré de valor Al no tener tu amor Soy otra mujer Y ahora que estás de enfrente Te digo en tu cara Cuántas veces te dije Yo me voy a cansar Y de tanto entregar Y no recibir nada De amor Nadie se muere Yo vuelvo a jamás Soy otra mujer Soy otra mujer ¡Uy! 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 Señor Mariano Bien, me tocó a mi D.H. Él en vino a echarme boche De todo yo me ir a ti Y yo a mí Pero yo estoy tranquilo Él es muy bien producida Muy bonita hoy También ha sido superando Esa etapa que te dijimos Está tímida el primer día Ella no es tímida Créame Y esa voz Te metiste Te metiste en el sentimiento El feeling de la bachata Que es fuerte Es incisiva Es así Es agresiva Y más la letra La interpretaste muy bien Y ella estaba maestra Profe Ella estaba bailando Bachatica full Bien bonita Me gustó Y como tú opinaste En mi participante Yo voy a opinar Ahí va Tengo que hacerlo Miren Excelente Helen Me encantó la transición Me gustó mucho De balada a bachata O sea, te lo creíste Te lo gozaste Pero muchachos Ayúdense un chin Si tú te pones Unos zapatos más cómodos Tú rompes Ahí Rompes Porque de verdad Que te fue muy bien Pero los zapatos Tú sabes Para adelante Excelente Bueno, muy bien Muy bien Muy bien Bueno, señores Esta fue nuestra Primera parte En la cuarta ronda De La Voz G18 Nosotros volvemos En breve Buenas noches